El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Alejandro Enrique Suárez del Real, dio a conocer que este miércoles se llevará a cabo la reunión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en la que se presentarán la iniciativa de incrementar el salario 15.2 pesos. Por orden del Departamento de Comunicación Social del Congreso del Estado, se anunció que el espacio de comunicación social se trasladaría a una sala contigua al pleno, en donde solo se encuentra una televisión y una bocina, limitando así el ejercicio periodístico. De igual manera, se restringió la entrada al pleno a los periodistas gráficos, ya que solo pueden entrar un fotoperiodista o un camarógrafo al pleno para realizar su trabajo, situación que indignó al gremio que cubre la fuente legislativa. Tras varios meses de trámites para llevar a cabo su matrimonio, una pareja de mujeres concretó su unión ante la ley este martes. María de la Paz Barrón y su pareja decidieron unir sus vidas después de 10 años de relación. Mientras que en otras entidades los premios de periodismo son otorgados por universidades y organizaciones civiles, en Zacatecas, el Gobierno del Estado se encarga de calificar el trabajo periodístico de los medios de comunicación. En el caso del Premio Nacional de Periodismo, este se entregó por un Consejo Ciudadano, integrado por universidades, institutos educativos, asociaciones y cámaras de comunicación, sin que exista la intervención gubernamental, como en el caso de Zacatecas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!